Tengo una receta de escambe, tengo una receta, necesito los tubos. Venga. Tienes que comprar la receta. Tienes que comprarle la sal para hacer los tubos. Y todavía tenemos pólvora para uno más en caso de que... ¿Pero estás en oro? Aquí. ¿Pero hacemos una seña o nada más nos veamos? ¿Qué? O sea, para empezar los tiros. Eh, ¿pero dónde coño estás? Ah, dale. Eh, cuenta por radio hasta tres, desde tres hasta cero. Tres, dos, uno, ya. Yo voy a ver si saco algo de... de la zona rica. ¡A casa, a casa, malo! ¿En la moto? Sí. Ah, qué bueno. ¿A casa? ¿Y ahora de brazos pa...? Eh, de brazos pa nada más que se te enseñan las manos, ¿cuál era? Mierda. Más pregunta. Este mismo, da igual. ¿Perdó? Mierda. ¿Eso es cierto? O sea, me puedo encargar yo perfectamente, pero... Ah, voy, que estoy llegando al malo este. Hostia, queda bien, eh. Eh, las puertas. Ah, no, me la diste. ¿Quién es el negro? Sí, sí, sí. No va a reconocer de... No me falta casi nada, ¿no? Hostia, otra autogravata. Ok, es de Kira. Es de Kira, es de Kira. De ir... Ah, la mira, la puedo encargar yo. La autogravana esta que está para atrás es de Kira. Si, si, si. ¿Y Kira está despierta? Eh, no... Vale, pues a lo mejor no es esa La mía mola más En la autocaravana mola más Mola la suya mola más En la suya se pueden insertar como nueve personas Sí, 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 se pueden nueve Sí, 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 se pueden nueve Pero la mía es 4x4 Y la mía es negras, corre más rápido A que sí Pues voy a aparcar la autocaravana Al lado del... Vamos en mi autocaravana, vestido de negro Me niego Y nada, ¿tú quieres ir de monja negra o monja blanca? De la monja blanca Bueno, gente, yo me voy al atascos Cualquier cosa me decís por radio Podríamos ir al atascos por matar a ti Eh, pues ya como veáis Va, si quieres espérame Pues ve con él, ve con él Eh, ¿te espero en la puerta o...? Yo creo que han visto que es una monja negra Y me han metido un puñetazo, de verdad, eh Cabrón, vi uno con tus pelos y literalmente me quedé media hora hablando Yo estoy callao Eh, ¿vienes o...? Estoy en la puerta, estoy en la puerta Pues ve, va Eh, va En plan, fuera, pero en la puerta Buena suerte ¿Voy con la autocaravana? ¿Suerte de qué cabrón? Si te he pegado, te he pegado one tap Tira pa' allá ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué? Eh, tú estás yendo con el coche, ¿no? Jota Jota Te he wantapeado, me has pegado una bala en el pecho Yo te he wantapeado Tira pa' allá Eh, ¿cuánto te has quitado? Jota He quedado dos ¿Dónde está? Ahora vuelvo Igualmente Jota Jota He disparado dos balas Una, la he tirado a tomar por culo Y la otra aguantando, así que cae ¿Qué besao, tío? ¿Dónde estás, Jota Jota? Que nadie te ha preguntado tu vida Que yo no estoy Y que me tiré con rector Joder, cada vez que lo hice, lo hice peor No, habías dicho rector He dicho rector Ah, vale, vale, vale ¿Vienes hoy? ¿Vienes mañana? ¿Si eres canario? Eh, y es que estoy en el refugio, ¿sabes? Te estoy esperando en la salida del refugio ¿Y yo en la salida del refugio? Vale, te espera, que una persona me ha metido un puñetazo y me caí Ah, vale, 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 vale Que marioneta Te marioneta Te marioneta, Lorna Rango, ¿te quedes? Si soy mejor que tú Que no hay rango Que no hay rango Que los hay Pues... bueno Eh, ¿vas a ir vestido de monja o como? ¿Como? Ah, bro, o no No, bro Bueno A ver, cargo pinta de tela de monja Bro No, no Lo pago yo Igual Venga Cargo pinta de tela Venga Y te pones de monja negra Igual que yo Blanca, blanca No venga, va negra Que... Para correr más rápido el apuyo Jajajaja Nada, 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 nada Ah bueno Eso, eso sí Te vas a venir Con, con alguien Que Se va literalmente A recolectar a muerte ¿Sabes? Osea, que se lo que quiero decir ¿Qué? Únicamente te va a poner a farmar como un puto loco Muchas gracias No, 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 o sea, tú hazlo de los zetas si quieres, pero Pero que yo voy a recolectar, es lo que he dicho Te va a tocar, te va a tocar De hecho es lo que hago yo al principio Nada más despertar, aprovechando que Que la gente está un poco dormida y tal Eh, vacío el de la zona rica Vuelvo y hago las misiones Eh, no sé por qué, pero estoy En un lado, y yo todo muy malo ¿En dónde vas? Pues en la entrada Te ha dicho en la entrada como cuatro veces, cabrón Dime ¿Cómo que me vendes un taxi? Ah, no, 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 no te preocupes Estoy esperando a un compañero, sin más De hecho ahí ya está Venga, venga Vaya bien Tío, yo me equivoco Pero, coño, no me estás viendo Puto ciego de mierda, cabrón Este es tuyo, tío ¿Eh? Este es tuyo Claro Uy, espérate, creo que te lo he cerrado en la cara Ahí está Sí, la verdad La, 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 la costumbre Yo creo que me voy a ir A ver, pero Que esto es un camión Para recolectar solo, ¿sabes? O sea, yo eso ¿Pegarme a ustedes con alguien o hacer algo? Para más lutear Si quieres echarte otro uno para uno y perder Lo sabrás ¿Estás seguro? No ¿Dónde estás? Tengo, tengo ocho, vale, vente Estos tíos son Pwp, pwp, pwp Misión, misión, misión Nivel 100 Y ya está Te calles No he entendido una mierda lo que has dicho ¿Cómo que pwp? Espera, detén por fuera Estoy fuera ya Estoy esperando, de hecho Mirad el cuento ¿Estás bien? Que se te llena el tío a pipo, básicamente Eh, bueno Alguna vez aprenderán que Que el médico Dejara de dar servicios Como se cosquen mucho Eh, con que iba lentillo, la verdad ¿Eh? Podríamos haber ido en mi furgoneta Eh, sí, bueno Cuando veas donde la meto Entenderás por qué Tu furgoneta no servía Uno, dos, tres Ah, me imagino Por eso prefiero esta Porque tiene 200 kilos Y lo puedes meter donde quieras Eh, hermano Eh, vosotros los dos Hacen estas balas Y iros al pasado Que era 480, ¿sabes? El llamado 480 Espérate, puto, tonto El pasado El pasado Tu me estás escuchando El pasado No, que no, que no Es que yo me piro Última bala, última bala Última bala Fáigatela Sí, como tú de la vuelta ¡No, coma! Última bala ¡A babar! ¡A babar con la última bala! ¡Con la última bala! Muy bien Muy bien, JJ Ah, has matado a una liada Me la mamas Tu mamas ¡Ah, con la última bala, loco! Yo voy a proceder ¡Vamos! Madre mía Que la encienda a otro después Porque esto es surrealista Ya, ya, ya Te has dado cuenta, ¿no? Sí, 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 sí Última bala, piloco Me he elegido más de grupo Si quieres estar con estos, ¿no? Nah, el grupo El grupo es bueno, ¿eh? El grupo es bueno Sí, no, sí Sobre todo con los que Más suelo estar Es con... Kira y Alex Que son los que Se van moviendo Como yo, más o menos ¿Qué tal apuesta? Que el barra ayuda Se va a ser eliminado Perdón, las nubes Sí, sí Las nubes suelen estar muy turbias Hola, hola Hola, hola ¿Ha pasado algo? Está bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale No, no Que te veía aparcado Ah, no, no, no Si ves Escucha Si ves que pasa eso Avisa rápido Por radio, ¿eh? Porque a lo mejor Te quedas en el sitio Si ves que... Eh, no Tranquilo Son cajas Vale, vale Sí, hoy se han pillado Varias cosas Ambos Sí, ¿no? Sí, sí, sí Cuánto... Cuánta sangre han metido No tengo ni puta idea Y no quiero ni pensarlo No, yo lo único que sé Es que yo estoy muy agradecido Porque no he estado un poco O sea Y encima Un autocaravala Súper enorme Sí, sí Yo no me quedo ¿Que esa tiene más asiento? Sí ¿Que la mía he regalado? Está bien Eh, está así Yo nada más la uso Digamos Que la hace cuatro por cuatro No sé qué Lo otro Es más grande Sí, a ver Si, en verdad Hasta nueve personas Cuando vamos a necesitar O sea, al final Ya estamos Lo de siempre Claro, cinco Dice ¿Qué tiene nueve personas? ¿Qué vas a llevar? ¿Vas a ser un parque? No O JJ y Canario Sí, a ver Sí Yo no sé por qué Sí Las misiones se me están repitiendo A veces pasa Después 30, 30 Sí, sí, sí Hoy me ha pasado eso a mí también ¿No ves? ¿Puedes salir? A ver, prueba Prueba a salir Creo que puedes ¿No? Espera, hago una cosilla Ahí Cuando nos piremos Simplemente te Te abro un poco Y ya está ¿Sabes? No se te oye No se te oye No se te oye La radio No se te oye La radio No se te oye Gracias Es que, a ver si me ves Que estaba disparando Escúchame, tienes la mente un poco perturbada ¿Verdad? Porque te estoy viendo como Eh, ¿cómo voy a decirte? Nada más te digo que un zombie me ha dado mientras Estaba muerto Ya Yo te he visto tumbar zombies a 20 metros Ya he dado Ya he dado Eso es parado Pues al final soy el único Oye, que voy a utilizar Eh, lo detrae mucho Para la caravana, la verdad No hay coña No hay coña Voy a utilizarlo así Ya Cada vez que duerma Pues me pongo el traje de monstruo Cada vez que conduzca Me traemos Eh, oye Dale una utilidad Oye Eh, estoy a 40 y 30, la verdad Eso es muy bueno Eh, ¿tienes vendas? Eh, sí Vale, vale Pero que no tengo lugar para curar Eh, cualquier camión ¿Sí? Sí, cualquier camión Furgoneta azul Me han subido el otro día una oleada A ver si te viene una oleada Te suben Pero si son Hasta 15 Lo aguantas Sí Pero los salvan solos Lo saben Sí, sí, sí Por eso te digo Que hasta 15 puedes No me suben tu camión Está ahí ya Eh, también Yo es que ya te digo Vengo aquí todos los días O sea Madre mía Cuatro menos Madre mía Cuatro menos Cuatro menos Cuatro menos Cuatro menos Cuatro menos Cuatro menos Qué suerte Que me dio un saltito Y no vea Si, no Los saltos desde Mi camión Engañan Sí Desde el mío también, eh No, desde el tuyo más Desde el tuyo más Desde el tuyo más No, no, pero te confías al primero Ahí, Z Estamos luteando los dos Sí Sí Ahí, el Z Ahí, el Z Ahí, el Z La tía resiste más de un tiro Qué gol Eh, creo que tiene que ver con Que tienes la mente un poco, tal No, no En ese momento No tengo ni puta idea de lo que has dicho Eh, no, no tengo ni puta idea de lo que has dicho Eh, me he ido atrás del todo para no interferir mucho, ¿vale? Eh, nada, tranquila Si yo te estoy defendiendo más Si veis que te están a punto de pillar Le das al blog Al blog, blog, blog Y, eh En interacciones Y de buggear Hablando en chino Hablando en chino, porque Si no, la palma No hemos probado No hemos probado O sea, que ten cuidado Sí, a ver No, no tengo mucho problema porque Suelo vigilar, ¿sabes? Pero No No, pero cuando dejo por ese La cara no Ya, ya, ya Por eso digo que suelo vigilar Ese es el Suelo Es que ya te digo De aquí es Por lo que tengo tantos bidones, ¿sabes? Y kits y mierdas así Bueno, y ya de la tela ni hablemos A mí me gustaría tener tela, ya que soy médico Eh, eh, ah ¿Eres médico? Hostia, pues Yo tengo un kit justo encima Para cuando pueda Reanimar ¿Qué, qué, qué? Que tengo un kit encima Para cuando pueda reanimar Lo llevo siempre encima Va, va Pero a mí Me contaron Lo de reanimar es raro Eh, sí Es raro Porque tienes que estar Con la persona concreta Eh, alejada Del resto Si no, es muy posible Que Que de repente En vez de una sutura A... Al muerto Le des una sutura al lado Acero 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 Sí, 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 sí De, de hecho El señor mecánico Que creo que se ha ido a dormir ¿Eh? Eh... Tiene... Tiene... Tiene mucha más probabilidad De encontrar acero ¿Eh? O sea... O sea... Es que mecánico y químico Es mucho mejor que médico y doctor Eh... No, todos... Todos tienen... Su miguita O sea, si va solo El mejor es químico O sea, eh... Si va solo El mejor es el químico Si... Tiene mezcala Para las fricciones Si tienes coche ni te cuento Pues creo que ya está todo luteado Eh... Eso es lo que tú te crees Vete al principio No me jodas ¿Ajá? A la gente se lo que es Las cosas de por sí O sea, eh... Esto... Antiguamente Es infinito Si... Antiguamente se le llamaba El infinito Y... Y actualmente? Y actualmente Pues hay mucho más gente Así que suele vaciarse antes ¿Sabes? Ahí... Al final contra más ciudadanos hayan Pues... Por ejemplo... Creo que nos va a tocar y al Davis Porque ya no queda nada Me ha salido ya... El que siempre toca... ¿Catarrero? No... ¿Cómo era? No me acuerdo Eh... ¿Perdón? Eh... Hay un sitio en donde siempre te toca... Vale... Eh... En los chatarreros... Eh... ¿Qué es lo que has dicho? Sí... Eh... Es para los mecánicos Te he escuchado muy trabajado Vale... ¿Me escuchas? Probando... Probando... Uy... Casi la paro... Vale... Eh... Escúchame... Esto está vacío ya, eh... O sea... Podemos... Puedes ir viniendo... Vamos... Y este era el sitio... Que no podía entrar sin auto... Que estaba... Eh... ¿Perdón? Este era el sitio... Que no podía entrar sin auto... Que estaba en oscuro... Eh... ¿Nel sitio donde... Meto yo... La... La fórmula? Sí... ¿Dónde es? Porque... Vale... Escúchame... ¿Dónde andas? Que estoy caminando yo pa'lante... Eh... A la derecha... Te veo... Estoy a la gasolinería... Matando... Vale, vale, vale... Pues... Eh... Cércate, acércate... Sigue recto, sigue recto... A corto camino... Y es mucho mejor... Sí, sí, sí... Lo bueno... Es que he dejado la autocaravana... Allí... Sí... Y ya que... Como... Como... Como la recono un diosito... Me la parece nueva... Eh... Pues sí... Es la parte positiva... Sí, 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 sí... Pero ya te digo... O sea... Este camión sobre todo... Lo... Lo... Lo tengo porque... Es muy barato... Porque cuesta... Tres cincuenta... Tiene mucha capacidad... Y corre... Bueno... Corre... Cabrón... Eh... Yo no voy a... Con ninguno... A más de ciento veinte nunca... Porque pinchas... Es... Es a ciento treinta y cinco... ¿Cuánto pincha? Ah... Más de ciento treinta y cinco... Vale... Pues... En mis tiempos mozos... Sí... En los míos también... Sí... En los míos también... Vale... Pues... Pues muchas gracias por decírmelo... Porque yo siempre ponía el limitador a ciento veinte... Y yo hasta que un amigo... Te lo digo... Y yo cojo el agua todo el rato... Llevo... Llevo tiempo... Sí... Pero también... También dormí... No sé si me entiendo... Eh... Sí, sí, sí... Ah... Me acaso que te entiendo bien... Me arrepiento de no haberte cobrado... Este mapa... A un tío... Los mapas son muy valiosos... ¿Qué? Y más cuando... Y más cuando te desmayas... Ey, 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 ey... Para, 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 para... Amunation... Eh... Ah, vale... El de aquí... Ufff... Uy... 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 No asustes... Vamos a ver si hay algo... Pues mucha mierda... Es un médico... Pero bueno... Si quieres pasamos por la farmacia también... Si... Pues podríamos... El chaleco ligero... El chaleco ligero... El chaleco ligero... No... No está mal... No... O sea... Que las cosas... Me están apareciendo ahora mismo en la cara... Vale... Porque hay... En uno que no hay... Pero en otro si... Y también hay muy poco probable que te aparezcan... Es poco probable que te aparezcan... Hay algunas cosas que no están looteadas... Eso está looteado... Bueno... Hay que intentar... Exacto... Y... Creo que ya está todo... Menos... ¿Ha probado lo del centro? Si... Vale... Si... Espera... Lo del centro... ¿A qué te refiero? Coño... ¿Por las cajas... Azules y blancas? Ah... Si... Por todas... Ah... Vale... Que yo sepa... No se puede lootear nada más... No... No... Es simplemente esas cajas... Un coño... Pensaba que era un... Un coño... Pensaba que era un... Tu... ¿Eh? No... Te iba a decir que... Se había sido alguna vez... Al... De Davis... De Davis... No... Si... Al atasco... Tampoco... Es que... Ah... Osea... Antiguamente... Iban muchos al de la zona rica... Hasta que de repente... Alguien dijo... Y si vamos más a la ciudad... Y... Bueno... Pues encontraron... Con un atasco... Como... Mil veces mejor... El de arriba... Es de pobre... Me imagino... Te puedo un paleto... Por la parte de la derecha... Si... Ese... Ese lo que tiene... Es que como... Te pille... Un mochilero... Con mucha gente... Me da un cullillo... Y se... No, no... Eh... Ni por un bidón... Ni hostias... Que me lo de... Yo me quedo... ¿De qué vas? ¿Te meto un tiro o qué? De... Este... Este es el atasco... Espérate... Va a dejar el camión en una zona... Por aquí escondido si quiere... Vaya gallos... Me están saliendo... Tampoco hace falta... Esconderlo de aquí... O sea... Estamos al lado de... Ah... Este es el famoso sitio... Por la comisaría de Davis... ¡Claro! Solo... Solo que la comisaría de Davis... Está en... En una calle... Que no se... Claro... Que no se llama Davis... Pero... Esta calle en concreto... Se llama Davis... Solo Davis... Eh... Estas tocado de más, ¿no? ¿Qué, qué? Que... Vascojo... Ah... Sí... Normal... Algo habitual de mí... Tengo parte izquierda... A tu derecha... ¿Qué? La verdad... A ver... Yo creo que los rangos están muy mal situados... Si nos hubiéramos conocido desde un principio... Lo podríamos haber colocado... Yo médico... No sé si voy bien o voy mal... Eh... El JJ... Sí, sí, sí... Distinto... El JJ... De mecánico... Porque hay un... Tómbico... El JJ de mecánico... No va bien... Ya que le dan más probabilidades de luta encima... ¿Sabes? Sí... ¿Sabes lo que te quieres? Sí, sí, sí... Vale, pues... Por eso... Yo creo que... El... Mecánico debería ser de otro... También... Ya que... Él... Es muy de juego... El mecánico, por ejemplo... Ale... A ver... Sí que es cierto que hay trabajos que es más de estar todo el puto día recolectando... ¡Gracias! ¡Gracias!